¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida a la DinoWiki, el diccionario SEO de DinoRank. Hoy te voy a contar lo que es el Great Hat SEO. El Great Hat SEO son un conjunto de acciones enfocadas a acelerar el posicionamiento de una página web, pero sin incumplir las normas de Google. De esta forma se evitan sufrir penalizaciones, ya que estás en el término medio entre el Black Hat SEO, que incumple abiertamente las normas de Google, y el White Hat SEO, que las cumple a rajatabla. El mejor ejemplo de esto es la compra de enlaces. La compra de enlaces en sí no está permitida por Google, pero si tú compras enlaces, los colocas de forma natural, a páginas que tienen relación temática con la tuya y utilizas los anchor text adecuados, no podrás sufrir penalizaciones. Si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo como este, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!